Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me van a acompañar otra vez acá en esto que es los juegos gratis de Epic Games de esta semana. Esta semana están regalando el Fist Forged in Shadow Torch, que ya lo regalaron, y un paquete de trajes exclusivos para el juego Olympics Go Paris 2024, que es un juego free to play. Estos dos juegos van a estar gratis hasta el 1 de agosto a las 12 del mediodía hora argentina, y la semana que viene van a estar regalando el Lumbier Jack, que va a estar gratis del 1 de agosto al 8 de agosto. Así que vamos a ver qué nos ofrece el Fist. El Fist vale 19 dólares con 29, y como dice, lo tengo en la biblioteca porque ya lo regalaron. No tiene logros, complementos, nada. Y el paquete de trajes exclusivos para el juego Olympics Go Paris 2024 vale 24 dólares con 69, bastante carito para ser solamente outfits, pero bueno. Así que nada, es un pack de prenda deportiva con la mascota oficial del juego olímpico de Paris 2024. Si no le deja obtener, si este botón le aparece en gris y no se lo deja obtener, primero tienen que buscar el juego, que es gratis, lo buscan acá en la tienda, ponen Olympics Go Paris 2024, como ponen Olympics Go ya le aparece. Obtienen el juego gratis, ponen obtener, y después de que obtienen el juego gratis, van a complementos o directamente vienen de nuevo acá, y acá sí ya pueden obtener los trajes, el tema del pack, ya lo pueden obtener totalmente gratis. Pero primero tienen que canjear el juego gratis para que le deje canjear el DLC. Como ven, el Olympics Go es gratis y tiene logros, tiene un total de 37 logros. Yo lo estuve jugando un poquito, la verdad que... Bueno, más o menos, es un juego medio de celular, la verdad. Pero bueno, 37 logros y están en inglés. Así que nada, esta semana, Fist, Forged in Shadow Torch y un paquete de trajes exclusivos de Olympics Go Paris 2024, y la semana que viene va a estar regalando el Lumbier Jack. Así que nada, como siempre, déjame en los comentarios si jugaste el Fist y jugaste el Olympics Go. En mi caso, el Olympics Go lo jugué, está bien, pero... no sé. Qué sé yo, capaz que en 3-4 horitas ya te lo completaste y ya está. Pero bueno, la verdad que dentro de todo, para ser un juego de las Olimpiadas está bastante bien, pero bueno, le falta bastante. Pero bueno, es gratis, así que lo pueden probar. Y bueno, el Fist no lo probé, así que déjenme en los comentarios si vale la pena viciarlo o no. Y nos estamos viendo en la próxima. ¡Chao, cracks!